El desafuero de Hernán Rivas El desafuero de Hernán Rivas Como decía la colega Esperanza Martínez No hay dictamen Con 37 votos a favor Aprueban el desafuero de Hernán Rivas Reiteramos 37 votos a favor Hernán Rivas va a ser desaforado Como legislador nacional De esta forma acaba de votar Una amplia mayoría Y vamos a tener los detalles De los votantes en instantes Amalia, esta es la información más urgente de la mañana Más urgente de la mañana Y ayer muchos se preguntaban Cuál era el pase de factura Que le estaban haciendo de alguna u otra manera A Katy y muchos decían que era Los cuestionamientos que hacía ella Con respecto a Hernán Rivas Pero lo cierto es que tampoco Le están dando la mano a él Exactamente Claro y esa es la jugada Aparentemente que se dio También podría ser Una especie de trueque Puede ser el precio No sabemos Amplia mayoría 37 de los presentes Sí Por lo que Porque esa era una de las supuestas estrategias Que iban a hacer Que si se va Uno se tiene que ir también el otro De alguna u otra manera Exactamente Así es que vamos a estar en instantes Con detalles De esta situación Reiteramos Por amplia mayoría Acaban de aprobar El desafuero Del senador Hernán Rivas Esperanza Martínez Sobre Sobre la moción Presidente Por favor Voy a Presidente Con todo respeto Al colega Poner otra vez 15 días Vamos a comenzar El don Tremos No sé cuándo El primer día Vamos a tener Una audiencia pública Tienen que Tienen que revisar Las comisiones Tenemos que hablar Con En este caso Con los sindicatos Con las organizaciones Yo le Le pido Con todo respeto Que Decidamos Hoy pasar A comisiones Y que si ya hay Una audiencia pública Estemos todos informados Para participar Etcétera Pero no pongamos Y otra vez 15 días Pareciera que acá Si cada dos horas Nos hacemos Una ley Que tiene Ciento No sé cuántos artículos Tiene 160 artículos Que cambia Toda la vida Los trabajadores Públicos Y tenemos que hacer En 15 días Yo les ruego Que hagamos Con el tiempo Necesario Para debatir La magnitud Del proyecto Colaboremos Pedimos Pedimos Y rogamos Que a partir De marzo Tengamos Ese tratamiento Con los proyectos No se va A caer El gobierno Del presidente Santiago Peña Porque en vez de sacar En 15 días Lo hacemos En 3 semanas Presidente A lo mejor 3 semanas Y 4 días No sé No sé el tiempo Concreto Pero demos El plazo Democrático Para que se Conozca Para que se Revise Para que se Modifique Para que se Critique Para que se Agregue Para que se Saque Que es nuestro Trabajo Parlamentario Entonces Presidente Yo me opongo A que se fije La segunda Quincena Que pase A comisiones Y que se haga El trabajo Parlamentario Presidente En los dos casos Gracias Presidente Señora Senadora Se concedió La palabra Al senador Rafael Pirisola Gracias Gracias Presidente Una Una primera Cuestión Yo entiendo Que la ley Este La ley Del servicio Civil Está dentro Dentro De un conjunto De leyes Que está enviando Que está enviando El poder ejecutivo Y que hacen A la reforma Del estado Por lo cual Va a la comisión Especial La comisión Bicameral De reforma Del estado Que está presidida Por el senador Samaniego No le estoy viendo Así que Mi consulta Es En principio Esa Esa Verdad Si Si fue Si fue Girada Ya A esa comisión Lo siguiente Yo les digo Con toda Con toda Sinceridad 15 días Es Un plazo Un plazo Insuficiente Para Para hacer Un buen Trabajo A mi Me tocó Me tocó Trabajar Como Como diputado En la ley Actual En la ley Vigente La ley 1626 Del año 2000 Que fue Una ley Muy trabajada Y con Todo Eso Y Se dio Mucha Participación Y se tomó Mucho Tiempo Pero Una vez Aprobada Y Esto Esto que voy a decir No es retórico Sino es literal Una vez Aprobada Empezaron A presentarse Miles Y miles De Inconstitucionalidades La primera Inconstitucionalidad Presentada por La propia Corte Suprema De justicia Y Eso ha Hecho Que en este Momento Tengamos Una situación Absolutamente Irregular Porque hay Funcionarios Públicos Que se Benefician De Inconstitucionalidades Que están En un limbo Jurídico Porque no Les rige La ley Anterior No Les rige La ley Del presente Y Entonces Están En un limbo Jurídico Y Tienen Una Condición Una Condición Vamos a decir Especial Con relación A los Otros Que Si Están Por La ley 1626 Que es lo que quiero decir con esto presidente No estoy diciendo que nos tomemos seis meses A lo mejor ni siquiera tres meses Podemos ver un plazo razonable Yo Yo no conozco el texto final Leí el texto El texto anterior Pero de todas maneras es muy complejo Y Voy a Voy a dar un Voy a dar un último argumento Sobre la complejidad del proyecto Estamos hablando de una ley Que le va a regir a centenares de miles de funcionarios públicos Que en este momento tienen determinados derechos laborales Perdón Porque se pierde la claridad No En este momento estamos tratando la ley De 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 No 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 Y por eso me supuse Que había cierta comusión No Pero pidió los dos presidentes Pidió los dos presidentes Pero Pero además ya estoy terminando Presidente Si me permite Adelante Eh Hay un tema muy complejo en esta ley Porque va a haber En En las disposiciones transitorias hay un proceso de transición entre la ley vigente que establece determinados derechos y obligaciones y la ley que se va a aprobar. Y ese proceso de transición es muy difícil, muy difícil y muy complejo para regular porque todos sabemos que en materia laboral existen derechos adquiridos. Así que por esa razón, presidente, yo sugiero que el colega presidente de la Comisión de Legislación coordine con Arnaldo Samaniego que preside la bicameral y veamos con el entendimiento y la comprensión de que es una ley importante que requiere toda nuestra atención, que tratemos de darle la celeridad al caso pero en un plazo razonable que nos permita hacer un buen trabajo. Gracias, presidente. El senador Derlis Maidana ya se allanó por consiguiente, entonces ya hay que votar directamente la... Perdón, 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 porque me piden la palabra en simultáneo todo pero voy a respetar el orden, el senador Colin Soroca en el uso de la palabra. Breve, presidente, para aclarar, no era bueno mezclar las dos cosas, los dos proyectos, son totalmente diferentes. El proyecto del agente penitenciario, presidente, tiene impacto directamente económico. Bien, están tratando el proyecto de ley del agente penitenciario, evidentemente la profesionalización de estas personas que deben cuidar lo que ocurre de rejas para adentro en las cárceles debe ser tratado ahora con toda la seriedad que uno espera tengan los legisladores y que evidentemente puedan haber herramientas jurídicas, legales para que estas personas puedan cumplir su trabajo a cabalidad y evidentemente la corrupción también interna pueda terminar. De esto se va a hablar, después se va a hablar del proyecto de servicio civil también. Vamos a ir ampliando detalles dentro de un ratito. Señal en vivo desde el Congreso Nacional. ¡Gracias!